Hace tiempo buscando por ahí una chacarera Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera Campo de la rudita, monte adentro de Tulumba la he de encontrar Linda su bata de percal, bailadonia dominga la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña mansa la aromaban La aromaban con su olor, un hogajo de tala que supo cortar Mi amigo don viva salca en el invierno pasado para su corral Y la tierrita suelta al barrer de la salpa regatas De entre los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó el polvaredal Ojito y tala fresco de luna la chacarera dos dos Con su bata de puro percal va doña dominga Todas las flores que hay en el monte se la envidian Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de supercal Ni moza que sepa regalar el don aire que tiene ese buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella Las tres han suelta y una manito en la cadera Su cadera es un vaivén parecido de sauce de mime también Esas mi abuelas saben decirlo Chango del monte cuantito la ven Y si a los setenta lo bailas y lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa y ágil de genomas Como nube en el aire quedó el polvaredal Ojito y tala fresco de luna la chacarera